Bueno chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a tocar un tema bastante importante. Es un tema recurrente dentro de lo que propone la UNI, San Marcos o Villarreal, incluso Zacayau también. Y es el tema de áreas de regiones cuarangulares. ¿Está bien? Empecemos. Bueno, a ver, empecemos con el tema de áreas de regiones cuarangulares. Bueno, para esto, sea un cuarilátero ABCD, que es de cualquier tipo, es cualquier cuarilátero, ¿ya? Quiero saber el área de la región que limita, ¿no? Quiero saber cuánto de región tenemos acá. O sea, debo calcular el área de la región cuarangular ABCD. En general, para todo cuarilátero, el área se va a calcular como la multiplicación de diagonales. ¿Está bien? O sea, AC por BD entre 2. Producto de diagonales entre 2, multiplicado por el seno de alfa. ¿Y quién es alfa? Es la medida del ángulo comprendido entre las diagonales. Entre AC y BD, bueno, ahí ponemos a alfa. ¿Está bien? Alfa puede ser acá también, ¿ah? Igual no va a cambiar en el cálculo el área. Porque este ángulo con él suman 180. Y cuando suman 180, los senos como son, iguales. Entonces no va a cambiar esta parte, ¿sí? El área es igual a diagonal AC por diagonal BD entre 2 por el seno del ángulo comprendido. En el caso del trapecio, quiero saber el área de la región trapecial. ¿Cómo se calcula el área de la región trapecial? Entonces, para esto hacemos lo siguiente. Van a sumar las bases. Base más base entre 2. Esto multiplicado por H. ¿Quién es H? La longitud de la altura. La longitud de la altura, en este caso, mide H. ¿Ya? H. Ahí está. Así es. Ya, eso nos da el área, ¿no? Ahora, un teorema. C a M punto medio de AB. Uno de los lados no paralelos. Y desde ahí, se hace la perpendicular al lado CD. Se hace la perpendicular al lado CD. ¿Está bien? Ya sea de medida Y y acá X. El área también se puede calcular con un teorema, ¿no? Como el producto de X por Y. Es un teorema, ¿ya? Al hacer la perpendicular de M al lado CD, el pie de la perpendicular puede estar en CD, o también puede estar en la prolongación. En la prolongación de DC, en todo caso, ¿no? La perpendicular puede estar así. ¿Ya? Igual, el área no va a cambiar. El área se va a calcular como el producto de CD por la longitud de dicha perpendicular, que puede ser así, o puede ser en la prolongación así también. ¿Ya? Hacemos la demostración, a ver. Prueba. Vamos a demostrar por qué el área sale de X por Y. Para eso vamos a considerar las bases A y B. Por acá la altura H, bueno, la altura de medida H. Ahí está. ¿Está bien? El área, ya se sabe, ¿ya? El área de la región ABCD. Se sabe que es igual a A más B entre 2, y esto multiplicado por H. ¿Está bien? Bien, la idea es relacionar a las variables X e Y con A, B y H. Y eso puede ser considerando la base media del trapecio, o la mediana del trapecio, ¿no? Como M es punto medio de uno de los lados no paralelos, yo voy a considerar por acá el otro punto medio. ¿Ya? Considero el otro punto medio que es esto, de medida, a ver, acá que sea D, y acá que sea D también. ¿Ya? Bueno, esta sería la mediana relativa, bueno, la mediana del trapecio, ¿no? Y eso mide A más B entre 2. ¿Está bien? Por teoría, la mediana del trapecio es paralela a las bases. Bueno, va a ser esta línea paralela con ella. Si acá es 90, acá mide 90. Si acá le ponemos alfa, por paralelas, acá mide alfa también. Por ángulos correspondientes, decimos en todo caso, ¿no? Ahora podemos hacer una semejanza entre este triángulo y este otro triángulo. Al hacer la semejanza, ahí se demuestra la propiedad. A ver, hacemos la semejanza. Hacemos la división de elementos homólogos. ¿Ya? A ver, por acá, en el triángulo menor A alfa se pone Y. ¿Quién es su homólogo? En el otro triangulito, A alfa se pone H. Ese sería su homólogo. Sigo, en el triángulo menor A, 90, se pone A más B entre 2. Acá se pone A más B entre 2. Su correspondiente homólogo sería, en el otro, a ver, A, 90. ¿Se pone quién? Se pone X. Y se pone X. Hable la operación en ASPA y que sale, ¿ah? Sale, ¿no? Que A más B entre 2 multiplicado por H es igual a qué? Igual a X por Y. Pero de ahí, esto viene a ser el área, ¿no? El área de la región ABCD. Y ese es igual a qué? Igual a X por Y. ¿Ya? X por Y. De esa manera se demuestra, ¿no? Pasemos al siguiente, a ver, en el paralelogramo. Primero, a ver, ¿qué es un paralelogramo, ah? Es el cuadrilátero que presenta dos pares de lados paralelos, ¿no? Ese lado con ese lado son paralelos y sería un par y él con él otro par de lados paralelos. Entonces serían dos pares de lados paralelos. ¿Está bien? Quiero saber el área de la región que limita. Quiero saber cuánta región tenemos acá. Entonces, para calcular el área tenemos dos formulitas. La primera es la fórmula básica. La multiplicación de la base o la longitud de la base por la altura correspondiente a dicha base. Vamos a ponerle B, ¿ya? Bueno, la altura correspondiente a ella sería la longitud de un segmento perpendicular a este lado y a este lado. Que puede ser trazado por acá o también puede ser trazado afuera. Prolongas o se prolonga y por acá hacemos la perpendicular. Esta sería la altura relativa a este lado. ¿Ya? Entonces el producto de B por H me da el área. ¿De acuerdo? Si queremos hacer la demostración de esto es rápido, es directo, ¿no? Si hago la diagonal o si trazo la diagonal el área de una región triangular sería B por H entre 2. Pero al trazar la diagonal se va a tener dos regiones triangulares. Entonces el área va a quedar B por H entre 2 pero por 2, ¿no? Porque son dos regiones triangulares. El 2 se va a cancelar y quedaría B por H. ¿Ya? Entonces esa sería una primera fórmula, ¿no? Una segunda fórmula en función a ver a dos lados y al ángulo comprendido. Si trazo acá la diagonal el área de la región triangular se puede calcular con la fórmula trigonométrica. Se calcula como A por B entre 2 por el seno de alfa. Pero son dos regiones triangulares. Entonces por 2 el 2 se va a cancelar y te va a quedar A por B o sea lado por lado por el seno del ángulo comprendido. Ese es el seno de alfa. ¿Está bien? Ahora, dentro de los paraleloramos tenemos al romboide al rombo al rectángulo y al cuadrado. En el caso de un romboide no hay problema, ¿no? Consideramos un romboide como un paralelorama propiamente dicho. O sea, si quieres calcular el área de una región romboidal el área se va a calcular con estas dos fórmulas. Es la misma figura al final. No hay problema en esa parte. Ahora, en el caso de un rombo claro, también se puede usar estas fórmulas, ¿ah? Solo que el rombo es el paraleloramo que tiene todos sus lados congruentes, ¿no? ¿Qué más se cumple en todo el rombo? Las diagonales son perpendiculares. Las diagonales se comportan como biseistrices, ¿no? Son biseistrices de sus ángulos respectivos. ¿Está bien? Teoría de rombo, a ver. Teoría de rombo. ¿Qué más? A las diagonales se biseican. Bueno, una primera fórmula para el caso de rombo sería con la general, ¿no? Cuando hablé de la clase, bueno, cuando empecé en la clase, dije, ¿no? Para todo cuadrilátero el área se calcula como diagonal por diagonal entre 2 por el seno del ángulo comprendido. Eso sería ac por bd ac por bd hay que cortar esa parte, ¿ah? Ya. Normal, así, ¿no? 3, 2, 1 Ya. A ver, en el caso de rombo también se va a usar, ¿no? Se va a usar las fórmulas anteriores, ¿está bien? Solo que aparte de ello en todo rombo que se cumple, ¿ah? Los lados son congruentes, ¿no? Los lados son congruentes, las diagonales se bisecan, las diagonales forman 90 grados. Además, cada diagonal es biseitriz, ¿no? Biseitriz de cada ángulo, ¿no? Bueno, esta diagonal es biseitriz, esta diagonal también es biseitriz, miren. Una primera fórmula sería empleando esto, ¿no? b por h, en este caso sería a por la longitud de la altura, ¿no? a por la longitud de la altura. Esto lo puedo trazar por acá. Así, así más o menos, ¿ya? Entonces, el área va a quedar planteado como a por h, ¿no? Todo rombo es un paralelogramo, por lo tanto, puedo emplear esta fórmula, igual vale. La segunda fórmula sería con la trigonométrica, ¿no? Sería lado por lado, ¿ahí está? Por el seno del ángulo comprendido. O también la general, ¿qué dice la fórmula general? Diagonal por diagonal entre dos por el seno del ángulo. O sea, diagonal AC por diagonal BD entre dos por el seno del ángulo, pero el ángulo mide 90. El seno de 90 es igual a uno. Acá tendría que poner el seno de 90, pero eso es igual a uno. O sea, quedaría así la fórmula. ¿Ya? Como diagonal AC por diagonal BD entre dos. En el caso del rectángulo, un rectángulo es el paralelogramo de equiángulo, ¿no? Con todos los ángulos congruentes. Consideremos este lado de medida A y acá B. Igual, voy a usar la fórmula general para todo paralelogramo. Podría emplear esto. Lado por lado por el seno del ángulo. Lado por lado por el seno del ángulo. En este caso, el ángulo mide 90. ¿Y el seno de 90 quedaría cuánto? Quedaría uno. O sea, la fórmula va a quedar como A por B. Entonces, el área, el área va a ser igual a A por B. En forma análoga en el cuadrado. En el cuadrado los lados son congruentes. Los ángulos también son congruentes, ¿no? Esta 90, 90, 90, 90. Entonces, el área se va a calcular igual. Con la fórmula general. Puede ser con esta, ¿no? Lado por lado por el seno del ángulo comprendido. O sea, A por A por el seno de 90. A por A me quedaría A cuadrado. Seno de 90, 1. O sea, la fórmula va a quedar como lado elevado al cuadrado. ¿Está bien? ¿Está bien?